Si siempre te dijeron que te calles Que bajes el volumen de tu mente Si te dijeron que ocultes tu voz y tus gritos Ahora yo te invito a que lo saques Con todas tus fuerzas Con todas tus fuerzas Que no hagas ruido con los zapatos Que mires televisión y no molestes Si te enseñaron a ser un estar a tu adiviente Pues ha llegado el momento de liberarte Con todas tus fuerzas Con todas tus fuerzas Si siempre te dijeron no preguntes No mires a los lados, solo al frente Si te cortaron el pelo y amarraron tu risa Ahora yo te invito a que lo sueltes Con todas tus fuerzas Con todas tus fuerzas 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 En los pies y las manos Me quiero darte cantando Me quiero darte reír Y llorar y gritar Con todas tus fuerzas Con todas tus fuerzas Con todas tus fuerzas Con todas tus fuerzas Ya, 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 ya Oh Oh I can't get out Oh One song One song Gracias por ver el video.